¿Qué te ha pasado? Ayer tengo una buena pregunta, pero no. Y ahí te contestas, salme y contestan y maldita. Ya, ya. Vaya, ¿cómo va a la tarea? ¿Cómo va a la tarea? ¿Cómo va a la tarea? ¡Pero es eliche! Vos siempre vas así, infilioso. ¿No te gusta ayudar a los demás? Ay, Dios, no me atarea, a ver. ¿Cómo va a la tarea? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero, papay, yo brille! No, así, egoísta. ¿No te gusta ayudar? Así que eres un panelista. No, 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 no. No, 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 no. A ver, hermano, agradezco a ustedes Estas cosas de ustedes No vamos a andar Aquí, papito La luna La luna Gracias, compañero Buenos días Buenos días Entonces, y el padre 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 Y la gente me contó que hay una compañera Que le está Practicando el problema Entonces, no me gusta eso Porque vinimos aquí Y no fue a estudiar Y no va a estar recibiendo Surnos o cualquier otra O actividad que la compañera Bueno, sí, yo ya Pues, él al día Me comentó algo La verdad El señor Mayer Como les decía Yo estoy cansado Así que ellos Deben tener Con su diferencia Yo aquí estoy Para enseñarles No hay No hay No hay Si ustedes quieren Hay un Que les desee Pues, hable Con quien quieran No, no Yo estoy ocupado Para tener Una situación Y no puedo Muy buenos días ¿Cómo le va? Bien Lo que es justo Es lo para ti, hombre Pues, bueno Que los padres Se aprimen Con la cara Y se funciona Pero están con sus hijos Dígame Siéntese bien Para Gracias Con el tema Pero uno de sus maestros No hace caso A la señora Supone que Lo que sucede Es que su compañera Lo trata mal Lo insulta Pero El recurso La queja a su maestra Su maestra Lo único que hizo Para hacerle caso O me hizo A todo lo que Solamente se dedicó A estar en su celular Entonces Yo quisiera saber ¿Cómo podrían ustedes Arreglarle el problema Con el maestro? ¿Y si ya no te han sido En la casa? Bueno, listo El señor Mayer Hombre Primero que todo Pues, pedirle disculpas ¿No? Y pues Necesito que Usted me diga ¿Cuál es el instructor? ¿Cuál es el instructor? Pues, para Llamarlo Hablar con él Y tomar los correctivos Necesarios ¿Listo? Listo, listo Señor Mayer Señor Mayer Para que Tome En esta situación Voy a hablar Con el señor instructor Primeramente acá Y eternamente Hablar con él A ver qué podemos Solucionar ¿Listo? Entonces Cualquier cosa Yo les voy a avisar ¿Listo? Que estén bien ¿Listo? 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 Igual ¿Listo? ¿Listo? T십 ¿Lo ? ¿Listo? 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 ¿Cómo? Cómo A ver, Rodolfo, yo voy a comentar la siguiente situación. Yo de esto ya había escuchado cositas por ahí como de pasillo, ¿no es cierto? Pero pues no había querido entrar en detalle porque la verdad no había una denuncia formal. Pero ahora ya veo que viene un padre de familia con su hijo a denunciar casos de racismo. De racismo. Y la cuestión es que me dicen que usted no está haciendo caso o omiso a esto. Y yo creo que usted con esa actitud está enrolando el nombre de reflexión. Porque ya hay un padre y no hay una situación. Yo quiero que hablemos los dos y diremos qué podemos solucionar. Porque de otra manera ya me toca que a mí tomar correctivos. Hay un conjunto regular, usted sabe que aquí ya destaquea, se va para allá, después va para allá. Y pueden terminar del término del contrario. Entonces necesitamos que hagamos una retro aquí. ¿Cómo va a seguir la cuestión, Rodolfo? ¿Cómo va a seguir la cuestión, Rodolfo? ¿Cómo va a seguir la cuestión, Rodolfo? Sí, qué pena, Héctor. Si la verdad, pequé en eso. Si la verdad, debí haberle seguido, haberlo escuchado. Si es el aprendiz Anderson. Si no se vuelve a repetir, pero ya está dándolo bien. Es una reunión. Con ritos todos y que se aclare por la verdad. Si me da pena, me lo voy a repetir. ¿Listo? Sí. Lo que real es que, no sé, si me quieres, me llamo a la otra aprendiz para que todo se aclare. ¿Qué es lo que te parece? Y luego, listo, Rodolfo, ya primero ya fue un compromiso de parte suya. Yo creo que lo principal es pedirle disculpas a ti, al compañero. Y ya usted se reunirá con su grupo. La otra señorita que le disculpe con él, con todo su grupo. Y si me necesita en cualquier momento, pues me dice hacer una reunión entre todos y hemos que hacerlo. Pero necesito la verdad que a usted se le comprometa, porque a usted hay que estar en juego, el nombre de la institución. ¿Listo? Que esté bien. Vamos bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Señor, España, la verdad, sí, siento mucho estar con usted, no debí hacerle caso a lo que me quería decir. Sé que esto es pan de carne en cualquier institución, en matroneo, en bullo, y pues la idea es que eso se radique. Y no, perdón, les pido disculpas a mis compañeros, y que esto no se vuelva a repetir. Yo quiero hablar también con la compañera Alejandra, y que esto termine aquí. Si, si lo tratamos de institucionales, está aceptado, y pues, me inscribí. Alejandra. Ya puse con el chisme No, yo la alejare Ya tuve Inconvenientes por este motivo El coordinador El rector ya habló conmigo Y ya me comprometí con él De que esto se iba a parar aquí Y yo quiero que tú Todos los Pidas disculpas Al compañero aquí Y que eso no se vuelva a repetir Y que eso no se vuelva a repetir Ay� Para que No me arrepiento de haber dicho negro De lo que reciben los papeles Sé que voy a hacer mis actividades Pero cuando uno no los haga Pues ayuda a mí Gracias Gracias.